El Ayuntamiento de Madrid es partidario de que cuanta menos movilidad se produzca, más fácil va a ser contener el virus. Estamos en una situación que está a la baja, pero es cierto que es una situación todavía en la que no podemos ignorar que hay números altos. Esto quiere decir que haya confinamiento o no haya confinamiento, y me parece que es razonable plantearlo en una reunión también con presidentes de comunidades autónomas limítrofes, con las que obviamente estamos muy interrelacionados, como es Castilla-La Mancha y Castilla-León, que haya o no confinamiento, creo que lo razonable es que en la medida de nuestras posibilidades limitemos la movilidad. Y por tanto, yo no voy a prejuzgar que el que se mueva pudiendo moverse lo haga por una u otra causa, pero lo que sí digo es que si tenemos la capacidad de limitar nuestros movimientos, creo que será mejor para todos. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, obviamente, a mí me planteó los distintos escenarios que había, y yo le di la opinión que tengo como alcalde de Madrid, y entenderán que esa es una conversación privada, pero sí dentro de ese marco de diálogo permanente que tenemos la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad.